Llevarlos a equilibrar esa frecuencia interna para que puedan estar en un cierto balance y ahí ellos identificarlos, identificar esto como una paz, una tranquilidad y un estado de calma y de quietud para que puedan básicamente regresar como todos sus niveles a ceros. Si estaban tal vez a 10, a 15, a 20, a 50, el sonido puede ayudar a este reequilibrio o este equilibrio o apoya a que puedan estar en este estado y de ahí pues continuar, o sea, continuar supongo que con su día a día. Porque al final del día, pues sí, esto es una idea muy recurrente de que, bueno, vas a terapia, sales todo zen, modo zen y de repente llegas a la esquina, te cierra uno en un carro en la avenida y ya empiezas a mentar madres y otra vez todo ese zen va, ya, se va, ¿no? Este, que es parte del día a día, ¿no? Entonces podrías decir que la sonoterapia puede ayudar a este reequilibrio y de ahí, ¿qué más puede pasar con un trabajo ya hablando específicamente sonoterapéutico? Ok, pues al final ya en otros aspectos un poquito creo que más místicos, ¿no? Nos ayuda a conectar con algo muy profundo también, el sonido, o sea, nos lleva como a la misma onda, pues nos ayuda a conectar con nosotros mismos y además de cierta manera armonizar nuestro cuerpo, ¿no? Físicamente, por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho como el planeta, tiene 70% agua, ¿no? Pero molecularmente nuestro cuerpo tiene más como un 80 o un 90% de agua porque cada célula que compone nuestro cuerpo tiene agua, ¿no? Entonces molecularmente nuestro cuerpo es agua, ¿no? La mayoría, entonces el agua de nuestro cuerpo se ve impactada con la frecuencia y las ondas de los cuencos, lo que permite que se estabilice y también nos ayuda, o sea, físicamente, o sea, en terapias constantes vaya, creo que la terapia no es de que vayas una vez y ya tus células se ajustaron y se armonizaron, no. Creo que es como un trabajo constante que uno tiene que hacer, ¿no? Así como, creo, como cualquier otra terapia que tiene que llevar continuidad para allá. Entonces, yo lo que he descubierto es que el cuerpo empieza a equilibrarse y a autorregularse, no solo en la química cerebral, no solamente en el tema del estrés, sino físicamente empieza a tener una mejora, ¿no? Un balance en las células que eso permite que se restauren de manera más rápido, que nuestro cuerpo también se restaure más rápido. Y yo creo como un apoyo o soporte a cualquier otro tipo de terapia, por ejemplo, muchas personas y amigos que también son sonoterapeutas ofrecen o damos servicio, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Como personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa y yo no estoy diciendo que el sonido las va a curar, eso que quede muy claro, más bien el sonido o la terapia va a ser una herramienta que va a ayudar a armonizar y a potencializar o ayudar a la recuperación o a la sensación de bienestar físico, ¿no? No nos va a quitar algo o no nos va a quitar algún padecimiento, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a restaurar nuestro cuerpo, ¿no? Y equilibrarse y armonizarse. A eso nos va a ayudar también. Y qué bueno que lo mencionas, Esteban, porque justo era una de las dudas también que tenía, ¿no? Hasta qué alcance tiene esta técnica sonoterapéutica para también curar o sanar o aliviar determinados dolores o padecimientos que pueda sufrir la gente, ¿no? Entonces está muy bueno el apunte que al final es justamente este punto de llevar a un equilibrio y ahí, pues bueno, hacer como este mantenimiento de la misma energía que tienen los sistemas y el cuerpo, ¿no?